¡Hola a todos los seguidores de Blog del Rune! Os anuncio que el próximo día 1 de marzo Participaré en la tercera 10K de Torrejón de Ardoz Unicen Junto con 10 corredores descalzos Os animo a que os apuntéis y corréis con nosotros ¡Nos vemos! ¡Hola! Me llamo Alejandro El día 1 de marzo estaremos Junto con otros descalzistas En la tercera edición de la Villa de Torrejón de Ardoz Corriendo ¿Estarás tú? El 1 de marzo correré junto con un montón de amigos La tercera edición en el 10K Villa de Torrejón ¡Te esperamos! ¡Y nosotros! El 1 de marzo estaré junto con un montón de amigos Corriendo en el 3er 10K Villa de Torrejón ¡Te esperamos! El próximo 1 de marzo estaré corriendo en la tercera 10K Villa de Torrejón Estaremos disfrutando la mañana ¿Te apuntas? Hola, este domingo 1 de marzo vamos a correr la tercera edición 10K Villa de Torrejón de Ardoz Entre todos los participantes estaremos más de 10 descalzistas venidos de toda España Os esperamos para correr juntos la carrera Todavía estáis a tiempo de apuntaros Hola, nos vemos en la tercera 10K de la Villa de Torrejón el 1 de marzo ¡Nos vemos! Hola, poco más que añadir Esto es tan solo una muestra de la representación descalzista del evento Aparte decir que se me conoce como Ares Descalzo Debido a mi canal de Youtube y a las redes sociales Por supuesto, como no podía ser de otra manera, no faltaría la cita Os lo recuerdo una vez más por si no os había quedado claro El próximo domingo 1 de marzo de 2020 Los 10K de Villa de Torrejón En Madrid ¡Anímate e inscríbete! ¡Nos vemos! ¡Salud y kilómetros! ¡Suscríbete! Gracias.